El Ayuntamiento de Hermosillo, encabezado por Javier Gándara Magaña, en coordinación con el Instituto Hermosillense de la Juventud y la Secretaría de Economía, a través del Fondo Nuevo Sonora, entregó este 29 de agosto recursos económicos a jóvenes emprendedores del programa Crece Joven Hermosillo Emprendedor. El apoyo entregado a los diferentes jóvenes oscila entre los 40 mil a 50 mil pesos y serán destinados a proyectos empresariales presentados y elaborados en el programa y próximamente implementado por los emprendedores. El alcalde Javier Gándara Magaña, acompañado del director del Fondo Nuevo Sonora, Manuel Galás Córdoba, y la directora del IHJ, Paulina Valenzuela Gutiérrez, entregó los cheques a los jóvenes que cumplieron con los criterios y requisitos señalados en la convocatoria del programa. Y así esperamos que todos los que están involucrados, que son más de 200 jóvenes, en donde el municipio ha invertido en cada año más de 3 millones de pesos para lo que acabamos de descansarles ahorita, y que lo hacemos convencidos de que vale la pena, esto es lo que nosotros hemos buscado, crear y desarrollar e impulsar a los jóvenes. Paulina Valenzuela Gutiérrez, directora del Instituto Hermosillense de la Juventud, comentó que este programa benefició a 1.392 jóvenes, los cuales fueron capacitados en cinco grupos y contribuyó a la generación de empleos a fin de coadyuvar en el desarrollo económico de Hermosillo. Este programa cuenta con un monto de un millón de pesos en una bolsa de apoyos de impulsos a proyectos juveniles, comentó Manuel Galás, director del Fondo Nuevo Sonora. Para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.